Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la partida número 38 del torneo que están jugando las inteligencias artificiales en la defensa holandesa. En esta partida vamos a ver cómo Lila Chesteros juega contra Stockfish Classic. Llega un momento en que le mete un pedazo de torre en la séptima fila y ya veréis qué pasa, cómo estratégicamente digamos estrangula y presiona a Stockfish hasta que éste empieza a ceder ya material ahí como si no hubiera un mañana. Vamos con esta interesante partida donde Lila Chesteros salía con d4. Respondía Stockfish con la defensa holandesa, con f5. Aquí las blancas plantean el ataque hopton, no obstante aquí la variante principal es g3 en esta posición donde normalmente las negras juegan caballo f6, alfil g2, g6 y caballo f3. Sería la posición principal de la defensa holandesa, no obstante no juegan con el fianchetto sino que sacan su alfil dando rayo x a la dama impidiendo que avance en el peón d y aquí sencillamente siguen las negras con g6, caballo c3 sigue la partida y alfil g7 llevando el alfil a la gran diagonal. E3 refuerzan el centro a las blancas y ahora c6 juega aquí Stockfish con idea de preparar pues en algún momento d5, no va a estar muy lejana esa jugada ya que tras alfil d3 ya invaden el centro con d5, caballo f3 desarrollando las piezas Lila Chesteros, caballo f6. Aquí ambos digamos módulos o inteligencias como queráis llamarlas tienen ya preparado el enroque, aquí se lanza Lila chesteros con el peón dh, no se enroca en corto, dice voy a atacarte a tu rey como te enroques. Entonces juegan caballo bd7 retrasando el enroque, caballo e2, caballo e4 meten un caballo lechuguero bien fuerte en la casilla e5 diciéndole a Lila oye si quieres cambiarme este caballo cámbiamelo pero te voy a estar ganando la pareja de alfile y ten cuidado porque te estoy tocando el otro alfil. Aquí alfil f4 retirándolo de la amenaza, e6 sigue la partida y también es cierto que la casilla de e5 está bastante apetitosa para las blancas. Siguen atacando con c4 el centro negro intentando abrir esa cuña de peones que tienen aquí las negras y se enroca Stockfish. Stockfish, torre c1, llevan la torre al centro y ahora dama a5 atacando al rey, sencillamente se defiende con el caballo, no pueden capturar, bueno podrían capturar pero está bien defendida la posición y así las negras meten otro caballo para si en algún momento las blancas quieren capturar relevar ese caballo pero cuidado que este caballo también cumple la función de que el peón h no avance. Alfil f4, Lila se deshace de su pareja de alfiles para quitar un caballo bien potente y aquí Stockfish no decide capturar con el caballo ya que igual h5 es muy potente abriendo ya el enroque. Ese caballo se mantiene digamos para vigilar el punto de h5 y en este momento Stockfish captura f4 tocando al caballo y el caballo salta a e5, una buena posición para el caballo de Lila h0. Pero en cambio el caballo de las negras ya no puede saltar a e4, la partida sigue con dama d8, regresan con la dama una vez que parece que no tienen opción de taladrar la posición de las blancas y aquí alfil g5 tocando a la dama por rayo x, dama b6 y otra vez vuelve a mover aquí Stockfish su dama. Parece que no es fácil sacar el alfil porque podrían venir capturas del caballo que es el defensor de ese alfil y luego se lo zampan las blancas. Así que las negras tienen un problemita de desarrollo y aquí juegan h5 las blancas ya atacando. Es cierto que el rey de las blancas todavía está en el centro, si se abre la posición también puede estar sufriendo. H5 juegan las blancas, caballo por h5, ese caballo estaba vigilando el peoncito y alfil e7, fijaros este alfil que en principio es el alfil malo porque está en el mismo color de la casilla de sus peones como digamos se activa. Lila h0 lo activa con este ataque ahora a la torre y tras alfil e7, torre e8 atacando al alfil, alfil d6. El alfil se posiciona en una casilla donde tiene mucha actividad. Caballo f6, este caballo regresa y ahora torre c2. Quizá quieren avanzar los peones, pasar las torres para dar digamos presión sobre la columna h. Aquí juegan d8, la partida siguió con c5, refuerzan al alfil y ahora caballo d7 mirando ya a este caballo. Quieren quitárselo quizá de encima porque el caballo lechuguero le está dando muchos problemas a las negras. Así que caballo d7 enfrentando a los caballos. Aquí dama g4, cuidado que esa dama también está tocando este peón, está defendido por la torre pero puede estar atacando al rey en un momento dado que esa torre se vaya de ahí, desaparezca o pase cualquier cosa. El eslabón d6 es débil, por lo tanto las blancas lo atacan por lo que pudiera pasar. Caballo por e5, Stockfish se quita ese caballo y d por e5. Este alfil ha quedado por fuera de su cadena de peones y está molestando bastante a la posición de las negras siendo el alfil digamos malo pero por fuera de la cadena tampoco es tan malo porque está muy activo. Alfil d7 pueden desarrollar el alfil, este alfil es un tocho ahora, un tocho cemento ahí que no puede moverse, es un alfil bastante malete. F4 se lanza, se lanza lila tercero con el peón, no tiene enrocado el rey pero tiene sus piezas muy activas, pueden pasar por las columnas, la dama también está activa. El caballo este puede reciclarse por e2 y venir hasta en un momento dado hasta la casilla de 4 donde estaría atacando también fuertemente la posición de las negras. No obstante aquí juegan rey f7, una jugada que nadie entiende esta jugada, ¿por qué? Porque hasta aquí las negras están ganando un peón pero aquí lo están entregando, están entregando el peón de h7. ¿Cómo se va ahí el rey que en principio ahí está seguro y va a taladrar su posición de esa manera? Esto solo lo pueden hacer pues los programas y juegan rey f7, yo no acabo de ver el que de esta jugada pero quizás para defender este punto junto con la torre junto con el alfil o quizás para que no entren, no sé. Pero ahí el rey no está muy claro así que lila que tampoco lo ve claro dice me zampo ese peón. Y ahora torre h8, sería la idea de stock fix, pasar la torre por la columna h, igual en esta posición teme algunas jugadas como dama h3 y que vengan a reventar en la posición. Pero bueno, total que está entregando el peón, torre por h7 como os digo y torre h8. Aquí torre h3 regresan con la torre una vez se han comido el peón, torre por h3 y g por h3. Dama h8, la columna la han ganado desde luego las negras. Dama g5, ahora la amenaza es clara, como hagas dama por h3 zampándote este peón me como el alfil con ajo y perejil. Dama e7, rey g8 y dama por d7 ganando pieza. Por lo tanto, stock fix no se come este peón, juega torre d8 defendiendo la entrada de la dama en e7 y ahora torre g2. Se amenaza, dama por g6, jaque y empieza a caer la posición. Así que defienden de esta manera, dice bueno te cambio la dama o te intento cambiar la dama. Aquí no quiere lila cambiar la dama y refuerza la posición con h4. Tampoco quiere stock fix cambiar la dama, dama h6 y caballo e2. Caballo e2 para llevarlo ya a esa fuerte casilla d4. Una casilla bastante fuerte. Aquí juegan b5, rey d2. Este rey empieza a activarse, también empieza a salir digamos del flanco de rey. No se ha enrocado pero parece que en el flanco de dama está seguro. Cambian las negras, dama por g5, f por g5 y cuidado que esta columna es ahora muy fuerte. Rey g8, viendo que la torre puede venir a esa columna molestándolo, se va. Caballo f4, en vez de saltar por d4, salta por f4 porque está atacando el peón que no está defendido. Pero la idea seguro que era ir a d4. De hecho más tarde ese caballo va a ir a d4. Lo que pasa es que ahora está apetitoso el peón y lo ataca. Lo defiende con rey h7, aquí stock fix. Rey c3, el rey se va para el flanco de dama. Torre g8, parece que no tienen ningún plan aquí las negras. El alfil este es mucho más bueno que los alfiles de las negras. El caballo también es mucho más bueno porque está toda la posición bloqueada en el centro. Rey b4, torre h8 y aquí torre f2 preparándose la torre para entrar a la séptima fila. Torre g8 y aquí caballo e2. Se recicla otra vez el caballo para ir a d3 y molestar al peón. Torre a8, quizá está preparando a 5 para molestar a ese rey. Pero la torre blanca se inserta ya en la séptima fila y esto es muy peligroso. De hecho está tocando al alfil que tras a5 atacando al rey, rey c3. b4 otra vez atacando al rey. De momento no se pueden comer ese alfil. Rey b3 y ahora retiran ese alfil de la amenaza a la torre atacándola a ella. Torre c7, cuidado que este peón. Los peones van a estar sufriendo en un momento dado porque el caballo va a hacer mucha presión y mucha pupita. Una torre en séptima siempre es un peligro y las piezas negras están muy pasivas. En cambio la torre blanca está súper activa. Junto con el caballo va a hacer estrago en la posición lila h0. Rey h8, caballo d4 tocan ese peón con dos piezas. Aquí rey g8 y caballo por e6. No solo tocan a este sino que tocan a este. Es que tampoco si defienden este están ganando rápidamente con torre 7. Vuelven a tocar este peón, están tocando al alfil. Ese alfil ya no tiene casillas donde ir. O sea que tendrían que regresar con la torre y caballo por e6 igualmente. Así que ganando la posición. Así que lo que hacen aquí es mover el rey y se zampan este peón las blancas. La posición negra empieza a demoronarse. Fijaros estas tres piezas que activan. La actividad de las piezas es muy muy importante en el ajedrez. Rey alfil h8 y caballo d4. Ahora tocando otra vez ese peón. Alfil g7 lo dan por perdido ya las negras. No tienen las blancas todavía intención de comérselo. Atacan en el flanco de dama. a3, b por a3, b por a3 y alfil f7. Rey c3. Aquí es que es posible comerse también este peón. Torre por c6 en todo momento. Haciendo un peón pasado muy poderoso. Bueno, de hecho tienen dos peones pasados muy poderosos. Un caballo muy bien ubicado. Es que la posición de las negras está técnicamente perdida. Rey c3 juegan aquí. Alfil f8 enfrentándolo a alfiles. Y aquí avanza el peón. Está protegido por el caballo. Está tocando al otro alfil. Lo regresan a e8. Y alfil e5. No quiere cambios. Lila h0. De hecho aquí ya está amenazando temas de mate. Fijaros que se está dejando este peón. Pero es que no se puede capturar alfil por c5 por torre g7. Y esto lleva al mate. Tras rey h8. Si rey f8 dan mate con el peón. Con e7. Alfil por e7. Y caballo e6. Jaque mate. Brutal. No pueden ir a f8. Pero si van a h8. Tampoco sería plan. Ya que tras torre por g6. Jaque descubierto del alfil. Ahora rey h7. Torre h6. Jaque rey g8. Y torre h8. Jaque mate. Por lo tanto. Alfil por c5 no sirve. Están totalmente. Pues vendidas las negras aquí. A4 juegan por hacer algo. Y h5 intentando abrir la posición. Aquí hacen alfil d7. Entregando ese alfil. Madre mía. Cómo tiene que estar stock fish aquí. Ya para entregar pieza. Pero es que comerse este peón. La posición muy peligrosa. Porque caballo f5 ya es brutal. A cualquier jugada. Fíjate que ya hay temas de mate. Por ejemplo h4. Caballo h6. Porque el. Aquí no hay nada que hacer. O sea. Tienen que. Zampar. Y una vez que hagan alfil por h6. G por h6. Y. A la siguiente es mate. Bueno. H3. H7. Todavía tienen una. Rey. F8. Y la coronación es mate. Así que. Aquí. En esta posición. Stock fish está tan mal. Que ya dice. Te entrego el alfil. Cometelo. Lila se lo zampa. Sencillamente. Alfil por d7. Y ahora. Torre e8. Sigue la partida con. G. H por g6. Alfil e7. Tocando el peón. Pero caballo f5. Ya está. Está habiendo temas de mate. También. Están entrando todas las piezas. Aquí jugaron d4. Por jugar a argo. Atacando al rey. Rey c4. Rey f8. Y caballo h6. El rey está más atrapado. Que todo. Se amenaza un g7 tremendo. Por ejemplo. D3. G7. Mate con tomate. Así que. Aquí. Hicieron torre b8. Para darle una salida al rey. Y ahora g7. Vuelven a atacar al rey. Rey e8. G8. Lila h0. Convierte en dama. Y tra alfil f8. Dama f7. Jaque mate. Una partida brutal. De Lila h0. Que. Que ha arrasado aquí también. A Stockfish. En esta partida. Espero que os haya gustado un montón. Si ha sido así. No olvidéis. Apoyar el vídeo. Con un me gusta. Y. También. En la descripción del vídeo. Estoy dejando el enlace. A la página web. De chers.com. Para que os registré. Y podáis jugar al ajedrez. Sin nada más. Por aquí. Os dejo. Otro par de vídeos. Que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.